Vamos a jugar a los zombies en la luna que ha salido para Play 3 hace ayer, bueno no estamos jugando yo en esta consola, yo y Neckar, eso es como no decir nada, y en la otra esta Tini y Juanpe que es otro, uno que pasaba por aquí, bueno voy a empezar la partida ahora, vamos a morir en la primera ronda, perfecto, eso es lo que espero, da igual, yo me pido Doctor Chumbo, yo hasta Neckar, con las pastis de la vida real, lúdicos, vale venga vamos a ver, ay putos tiempos de carga, todo el mundo los odia, mi tiempo de carga está haciendo cosas raras, está sin signo, vale ahora, si ya por las pastillas, no, si me ponen en cuatro tibis, cabrón, no, 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 poaca no, 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 ni ni diciendo nada, entonces ahora sí, vámonos ya, luego ya nos haremos con un capítulo. vamos todos eh, metidos para dentro conto. Tini, no te vayas. A ver. Bueno, peligro. ¿Está? No, aquí no está. Bueno, dos, una ventana y dos, la otra. Bueno, pues yo continuo y venga. Cuatro balas. ¿Y raje? No, raje. Y punto, hombre. No, tío, dale cuatro balas. Bueno, si no puedes entrar a esto, si consigues un munición por siempre. Para munición. Deja que salga. Deja que salga. No, tío, en la siguiente roda, por lo menos. Tengo un huevo de balas. Ahorra un poco, tío, por caridad. Madre de Dios. Que si lo coges a nosotros, perdemos dinero. Por... O sea, estoy viendo dejarlo salir. Voy a arajalto. O lo matáis o lo rajo. Madre mía, ya está, macho. Yo no había gasto una niña de munición, macho. Estoy lleno. Qué desperdicio. Cabrones. Cabrones. Hasta que quiezo tiene. Por lo detrás. No, 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 no. Jajaja. Tú repara, yo rajo. Qué cabrón. Una cola. Yo rajo y reparo al mismo tiempo. Casi te lo dedico mejor. Estás perdiendo toda la diversión, tío. ¡Ya va a andar! No me pides la mano, eh. Que me pierdo. Tengo la mano muy larga. Tengo la mano muy larga. ¿Qué te acuerdas que está el joven por cierto? Sí, sí. Y me mata. Estaba mirándote a ti, el puto zombie. Sí, la mano pensaba que me iba a dar a mí. Tengo la mano muy larga. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde, coño? No, no, no. Solo me tiran en plan. Tienes que mirarme, Pablo. Tienes que mirarme. ¿Qué? ¿Qué? Qué cabrón. Mentira. Espera, y te digo más. A ver si me sale. ¿Me están viendo? No, no te estoy viendo. ¿Te lo has puesto al 10, la sensibilidad? Vaya que sí me lo ha puesto. Yo le doy igual 6. No te caques. No te caques, trabaja un poco. Vale, güey. Ahí tenéis un escándalo que apoya, eh. Qué hombre. Está con vosotros, no con nosotros. Ay, qué cabrón. Cuidado con esa arma, que la tiene muy larga. Muy larga. Acción, me mató, oye. Te jode. Oye, que apuntraste. Oye, que se vayan corriendo con sus manos. Tengo la granada caliente. Yo es que he matado de luna. Sí. Me caímos, o... Ah, aunque... Me cae, cabrón. No, no. Me está dando un abrazo. Es una experiencia. Paliza al astronauta. Ah, me está dando un abrazo a mí. Al astronauta. Claro, me está cogiendo. Me ha tirado al suelo. Me ha tirado al suelo. Es que me ha respawneado justo al lado suyo. Coño, a mí también me ha hecho bonito, ¿no? Coño, a mí también me ha hecho bonito, ¿no? Coño, a mí también me ha hecho bonito. Toma chaval en el aire, te estoy viviendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La presentación de blaze. Una cabeza agarra a pinar desde que vuelva. O sea, que no te la yo ira viendo. Bueno, a ver, a ver. Lo limpies sin poder. Eh, 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 que hay que enroja. ¿Dejamos un solo ya o...? Voy con la red en la mano. Vale, pues tira, tira. Tira, tira. Bueno, ya tenemos un arrastrito. Tiene mucha gente. Y este como es muy cerrado. La mierda que estás tomando aquí. Estoy tan jodido que me han muerto. ¡Sí, sí! ¡Marrín! ¡Marrín! Tienes poca batería. ¿Quién? Tú. Pues no tengo cables. Yo podría desenchufar este de aquí. Llego otro aquí. Llego la batería de otra. Mientras voy a correr y sacar el café. Mientras juegas. Sí, soy capaz. Lo estoy haciendo, que lo sepa la gente. Mientras bailaré con el zoom. Espera, lo he sacado antes, lo he tenido que dar. Ah, entonces es el que tengo yo aquí. Pero tenía dos. No lo sé. Voy que lo guarda en otro lado. No lo saltes por encima. ¿Qué es stafi? No me hace pisar zombie. No me hace pisar zombie. Tengo que ser popular. Nooo Cabrones Te han tirado Si el zombie esta con nosotros Si el zombie esta con nosotros Entonces tiene que caer otro zombie Venga macho Esto ya se esta alargando mucho El cabrón me ha pegado Conéctalo ahí Y a ver si le salto por ahí Siempre da su emoción La tiene Rápido No saltes ladeándote que esta feo Como que no Vamos a ver zombie para ti Ya me he cansado Voy a comprar una cosa Voy a destruiros mis cacos de mierda No Mierda Vale ya estamos Voy a ir dándole a los osos Vamos ya Yo voy a ir la de la derecha Yo creo que le he dado Y la grabación es posible también No sé cómo se va a oír Se ha abierto la cara de la derecha Y sabéis que aquí Es que aquí la cinta de la película Cójala Pablo Si ¿Por qué yo? Cójala tú Porque tú lo grabas Espérate ¿Dónde estáis? A la bala A la bala Soy muy lento A la bala Nooo Es la cinta Es la cinta Es la cinta Es mía Joder Rebobinado Voy a abrir esto ¿Has abierto ahí ya? Y después el segundo Oso de los huevos Oso He abierto esta El azul no El oso que está aquí Me va asomando la cabecita Eso es un oso Dios Que cabrona Nos falta uno Si está por la otra ruta Vamos a hacerlo Lo hacemos luego Vamos a ver si está por aquí la caja Donde damos la electricidad Si Cuanto antes guay va Pues verde abres Tienes el verde No te escaques Me cago en rooo Es que pasa por judío Venga Pero lo hagas en el culo Es su primer día y ya va a destruir Si se abrí sus puertas con el culo Caja 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 Ya, ya Tini Un arma que puedo comprar en la pared Me gusta No, esa es la equiparis La otra es la Ah, puede ser PMS 63 Porque la lluvia Pues para poner petre Bueno He dado la luz ya A la bala caja A ver si se puede usar algo peor Así que Otra ayuda Me la pido Me la pido Me la pido Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a donde Toma Dios, que le han dado Venga ya Le han dado me rayo Ya macho Se me está con las putas Eh, que 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 Coño está aquí el zombie Voy a abrir otra vez yo también A mi también Venga ya Puto Nekar con su folla Venga Tenemos una folla Venga Venga Los cuatro con el arma Ya verás que oso Ya verás que oso No hay que tirar Que joder Esa es la granja No hay que tirar al zombie Que está conmigo Joder A ver Guay Mujer es de vice Mujer es de vice Oye que chetos Esto no me sale nunca De hecho la primera vez que lo tengo No soy Eh pues Tira uno Es el random No, no, no El random es el QED Este es el de los ojoes negros Vale si Me vale también Seguirá abriendo. No, bueno, ya no tenemos pastacas, ¿no? Yo sí. Yo lo tengo para otra, pero paso. Voy a abrir la de arriba y piratear. Vamos a abrir, sí. A ver si está lo de piratear. Guay, va. Si está lo de piratear, quedará Juanpe esto y cojo yo lo de piratear. Tienes el cabrón que abrir toda caja. ¡Chuf! ¡Puto Juanpe! Ya, pues nada. ¡Uff! ¡Maldito! Ah, no, espera. Yo soy el tercero. Es el que tenemos en 300. Es el coño. Yo ahora soy el que tengo, pero Juanpe tenía más que yo, sinceramente, sí. Pero no voy a quedar con el Lau. ¡Uff! Penda vuestra. No, no. Bienvenido de otro. No, porque tarda muchísimo en recargar. Es una... Es que no tengo en cuenta. Lo estoy liando para... Aquí abajo no está lo de piratear, hay que abrir otra puerta. A ver, espérate, ¿dónde está también lo de poner la grabación? Aquí he estado de poner la grabación, voy a ponerla allá. La cinta. Aunque no soy una mierda, pero bueno. ¿Puedo quitarlo? Escoge lo de piratear. No está, no está. Está arriba. Hay que abrir otra puerta. La abro. Pero ya nos hemos quedado sin puntos con los gilipolles. Pues podemos piratear. Ah, mira, aquí está. ¿Lo cojo yo? No, ¿quién? ¿Eso segundo? Pues Nekar. Pues Nekar, coge tú lo de piratear. Voy. Mateo. Quá, no.